Hay mucho laburo artesanal dentro de, principalmente del cuadro de estas motos Señoras y señores Matías Baudino El mejor lugar de pista para alargar A su lado Allí está Leonel Milioti, el hombre del rally con la Pampa Baudino, Milioti, Baudino, Milioti Baudino, 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 Milioti, 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 Milioti Milioti, 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 Milioti El Pampeano aprovechó, se metió y tiene la punta Había movido bien Baudino, lo madrugó Milioti Antes de la primera curva se metió Leandro Sosa Ahora en la segunda posición Para los nervios de Agustina, Leandro Sosa está en la segunda posición ahora Señoras y señores, ahí viene Milioti aguantándolo a Sosa Que va por todo Allí también va intentando Ahora Ponce Ponce en la tercera posición Baudino cayó a la cuarta Se cortaron los cuatro punteros Milioti, Sosa Ahí está la tercera posición Santino Ponce Luego Matías Baudino Hay un recargo para el 69 Así es, estamos hablando del piloto Nicolás Echanis Lo tenemos en esta Vamos a ver Señoras y señores Allí Milioti aguanta por ahora Sosa impaciente Sosa se le está yendo Sosa quiere la primera posición Recién casi se le mete Al segundo Mirá cómo se le va Mirá cómo se le va Mirá cómo se le va Y cambió la punta Y cambió la punta De primero a tercero Para festejo En la recta puesta Está toda la familia de Leandro Sosa Como decía Agustina Festejando está en punta Segundo Santino Ponce Lo dejaron tercero a Milioti Ahora va por afuera Por afuera el galvense Matías Baudino Que se coloca tercero Matías Baudino Que tenía la mejor larga Ahora como tercero Iba por el segundo Iba por el segundo Y se metió Se metió Se metió Se metió No, 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 no No podía Estiró el frenaje Espectacular Allí en la entrada A la segunda curva Cómo lo aguantó Ponce Es una gran serie La mejor de las tres Esta tercera Campeonato Santa Fecino De motociclismo Tercera serie 110 libre Se fue un poquito adelante Ahora Leandro Sosa Hizo un poquito de diferencia Y lucha Va atrás Señoras y señores Cambian las posiciones Ahora vuelve a la normalidad Señoras y señores La pelea de la carrera Está ahí Tercero Segundo Tercero Y cuarto Segundo Tercero Y cuarto Intentando todo Por ese lado Señoras y señores Intentando Sosa Adelante Ya cortadito Tranquilo Muy, muy pareja Esta batería Leandro Sosa Ha sacado un poco de diferencia Va Matías Baudino Calvense Que quiere Constantino Ponce Otro de los campeones Que tiene el Campeonato Santa Fecino Gran serie Esta tercera Ahora Ponce Toma un poco de tranquilidad Se le vinieron a Baudino Ahora se le vinieron a Baudino Se le vinieron a Baudino Ahí intenta La pelea La pelea Está ahí De la carrera Segundo Tercera posición Y Baudino va Y Baudino va Lo busca por afuera Lo busca por adentro Por ahora Por ahora Ponce aguanta Y por supuesto Esta lucha favorece Al puntero Leandro Rososa Al de San Francisco Que está firme Adelante Santino Ponce Debió cuidarse de Baudino Perdió un poco de contacto Entraron en la última vuelta Gustavo Señoras y señores Intentará una vez más Allí va a intentar Intenta una vez más Señoras y señores Leonel Migliotti También intentando Intentando Allí en la cuarta posición Se le achicaron Las diferencias Para el puntero Se va a terminar La carrera Ganó Baudino se metió Baudino se metió Me parece que no Le alcanzó Señoras y señores No le alcanzó Ganó Sosa Leandro Sosa Ganado el hombre De San Francisco Carrerón En esta segunda serie Y parecía Gustavo Parecía que Sosa Venía tranquilo Pero lo achicaron Mucho en la última curva Santino Ponce Matías Baudino Y Leonel Migliotti Llegaron muy cerquita El récord de la vuelta Lo tuvo Ponce Precisamente 25-0 87 Metió Carrerón Para cerrar Así La tercera serie De los 110 libres Aplauso Para la categoría Más chiquita Del domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!